El club nace como Club Deportivo y Cultural San Martín en el año 1968. El acta número uno consta del nacimiento del club a través de una reunión de vecinos que deciden la creación de una institución que sea representativa del barrio donde pertenecían casi todas esas familias. Al crearse el club, primero se hizo un galpón donde se puso una cantina, después se hizo una cancha de bocha al aire libre, participaban en los bailes de comparsa de ese tiempo. Uno no se da cuenta porque está todo el día acá, entonces es como que no lo ve crearse tanto al club. Pero por ahí viene gente de otro lado y dice, oh, mirá qué lindo lo que hicieron. Entonces ahí es donde realmente te das cuenta de lo que uno hace. La bocha es lo más fuerte que tenemos. El antiaño pasado salimos campeón en la asociación de bocha Río Cuarto, en el campeonato oficial y salimos campeón en el aniversario nuestro. Que son dos logros muy grandes que no habíamos tenido nosotros. De los 10 años que hacemos bocha, no habíamos podido ganar el campeonato oficial. Estamos muy relacionados con todas las instituciones del pueblo. Como es el para el día del pueblo, se hace la fiesta en las instalaciones del club, en la cual no le cobramos absolutamente nada. También tenemos con los bomberos, con el otro club, el centro social, tenemos muy buenas relaciones. Yo creo que en el barrio, en lo que es el barrio, es la institución más importante que tiene el pueblo, dentro de lo que es el barrio San Martín. Para mí el club es parte de mi vida. Hace más de 20 años que estoy en el club. Así que imagínate que lo he visto crecer de chiquito. Y ahora que ya soy bastante grande, todavía estoy acá. Quizás nosotros pensábamos estar en uno o dos periodos y irlo. Pero por ahí ya que te entusiasmas haciendo una cosa, ya pasas a hacer otra. Tenés un proyecto que se te va dando y bueno, lo fuimos quedando. Esperamos de que la gente joven los acompañe para ir formando futuras comisiones. Nos hace falta el apoyo de la gente más joven para que los que somos más viejitos podamos dejarle el lugar y que continúen ellos con esto. ¡Gracias!